Salvemos adelante, eh, y e y e Salvemos adelante, eh, y e y e Vamos adelante Salvemos adelante, eh, y e y e Hay cuantas ganas tenía yo de decir eso, de la raíz a las puntas, con Juan Miguel, pero hoy, hoy tenemos un programa especial, porque hoy lo hacemos desde el Seu Maset, claro que sí, así a Valdalba, porque es el aniversario de Juan Miguel, Juan Miguel, happy birthday to you. Esto ha sido un día maravilloso, me voy a pasar de lujo, han venido amigos que no me esperaba, otros que no han podido venir, pero bueno, ha sido una fiesta bonica y así me voy a pasar de lujo, y manté, ahora ya había, para todos los puestos. Sí, y ya va, una paella muy especial, café del teu amic de dónde? El meu amic de la Pepa de Valencia, Alboralla. Alboralla, sí. O sea, que ya sabíeu que en Alboralla no només es horxata y fartons, también están las paellas, ¿qué les hace? Santi, 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 pero bueno. Quiero un cuñado y... Eh, li has regalado la llanda y todo. M'ha regalado el paellón, tío. Li has regalado el paellón, pero si las curaras o no. Sí, me lo ha dejado aquí para cuando pueda venir, que aquí ya sé que es el sitio fijo. Els anys diuen que mai passen per Juan Miguel, y la veritat es que es aixina, pero Juan Miguel, per fora ya te veem que estás jove, eh, como siempre. Pero ¿cómo está el tema per dins? Yo per dins feliz, contentísimo, perdí mejor que per fora. Ahora estoy un poquete rellenito, pero... Pero esto tiene solución porque dentro tengo las tabletas de chocolate ahí. Si quieres tener el señor, eh, que... Pero, ¿a qué estás, hostia? El producto móvil. Si ya ves yo a billetaco, son la cartera, eh. Billetaco, cartera. Bueno, ¿o trobemos o qué? Sí, pillas. A ver, ¿eso qué es? Muchos diners. Muchos diners, uy, muchos diners. Més si tengo dinero. Uy, 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 uy. Me voy a Estambul. Sí? Sí. I què vas a fer en Estambul? Pasar molt bé. A part de pasar teu bé vas a comprar... Moltes coses. Sí? Sí. I a mí qué me comprarás? Te un sosténs. Ja, 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 ja. Así que siguen calentes, que ahora con mi calidad pa duró todos ven calentados y ven colocados. Ve, pues, ya que dir que... Que no res queda si no res. Ya. ¿Cómo se llama el programa? Sí. Y si tenemos suerte, que lo dudo... Aborás tú. Que lo dudo... Ella tiene mucha ilusión de que venga nuestro gran amigo al plató. Ay, sí. Pero no tín cladio. Aboré. Aboré. Bueno, se lo diré, se lo diré, se lo diré, se lo diré, hombre, pagada está. Sí, tal. Que sí, que pagada está. Sí. Vengudeu. Pues sí. Pero no sé si viene o no vindrá. Sí. Bueno, no diem el nom. Intentaremos, intentaremos. Intentaremos si ve o no ve a ver qué pasa, pero no diem el nom, eh. Si la sorpresa. Sí. A més, le hizo una ilusión a Lúcia. Ay, sí. Es que ya cuando tenen los grandes, hacen mucha ilusión. A mí, la grande eres tú. Pa mí, el grande eres tú y os has de sobra, Juan Miguel. Nosotros, este programa va a empezar el día... ¿Cuánto? El día sete. ¿Ves cómo ya va a decir que aquello nos cuadra, eh? Ya nos cuadra, eh, pero ya está cuadra, ¿no? El día sete tenemos un programa gran. Gran. Bueno, que, això, que estem celebrant l'aniversari de Juan Miguel, en els seus amics, eh, la Marilyn Monroe, aquí, eh. Aquí hay una imágenes. Ay, pues ahora te cante el cumpleaños en Marilyn, sí, bueno, pues acabem a Icina. Pues esperem, en TV4, ja sabeu, de la raída a las puntas con Juan Miguel. Imágenes, ¿no? I el pollo. Vente, vente, que te hagan la plantilla también, ven. Vente, vente. ¿Quién es el vente? Este es el cantante. ¿El cantante vente? Ha vengut de Canarias. Hombre, el canarión. No, el canarión, hola. Os perdamos un día a cantar y siempre... ¿Tú cantas, cantante? Sí, sí. ¿Y qué cantas? Un poco de todo, no, no, un poquito de todo. Pero cántame un poquito, algo. El estribillito, una cosita, nada, eso, observe, se tal. No, dile algo. Este aniversario, es normal. Ha venido a Adres de avanzarte para pasar el cumpleaños porque no pudo venir ni a la boda, ni a eso. Pero tiene que cantar, pero al final lo ha cantado. Y él tiene, ahí el fumo padre, él tiene una ilusión de venir a los programas grandísimas. Pues ya está, pues venga, una entradita de algo, va. Madre, pero es que no sé ni cómo tengo la voz ahora mismo. Pues la tienes muy bonita, la tienes de canario. Ale, cántanos un poquito. Dios, a ver, ahora que... ¿Tago palmas o algo? Para animarlo ahí, eh. No, a ver. Venga. Creo en ti y mi ilusión se quedó a kilómetros atrás y mis fantasmas hoy. Por fin están en paz. Las puntas con Juan Miguel. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Juan Miguel. Buenas noches a todos. Bueno, eso se me dice un aplaudiment, por favor. ¡Jaleo, Lío, Lío, Lío! Bueno, muy buenas noches. Estoy súper content de tornar a comenzar a hacer el programa y así hoy tenemos unos colaboradores, tanto guapísimos, tanto a la gente guapísima. Y bueno, será un día mágico porque es un principio de un antes y un después. Hoy ha vingut Marilyn. La rúbia. No, que no la veus a la Marilyn. Sí, sí, sí. Que tenim aquí el nostre amic, company. Ay, sempre hem volgut Paco Navarro, que és el que mòsica estupendés. Que podeu anar ara pel Païsina, també, eh? No vos penseu que teniu que ser de boda i ja està, no? Eh, Juan Miguel? Hombre, apel pa i apel mantecao. I apel mantecao, el que faig a falta. Bueno, han vist un trocet de lo que va ser l'aniversari de Juan Miguel. Què ho van passar? Com va acabar? Pots comptar-ho? Sí, sí, a l'entonces de la vida va acabar. Va ser rellevar a continuar. Espectacular. Sí, sí, sí. La mòa germana, que no vaya mai, va estar allí hasta el final. Que mòa germana és més feliç del món. I el viatge a Turquia, què tal? El viatge a Turquia era una pasada, una maravilla. M'ho he passat superbé. M'he gastat molts diners, m'ho he fet igual, perquè... Eh, no. L'ho he prometit de deuda. Això va i bé, no? És que tot s'ha d'entrar, no ho sé. Jo et vaig dir que es pagaria un viatge a la gent que m'ho posava a les reds socials. Entonces, vau a emportar allí. I allí vam fer un... de tot. De tot, això no se pot comptar. No. Perquè ja fa la sonriseta. No. Per tant, això vol dir que això no se compta. Bueno, pues tornem al redil, com se sol dir. Ja anem a presentar els nostres amics i col·laboradors. Que esta nit faran que tots vostès ho passen molt bé. I esperem que així no siga. Presentes tu, Juan Miguel, la teua banda dreta. Bueno, empezamos. Aquí tenim la... Tenim el valencià, en castellà o en russo. En russo. Hoy un dia especial. Va, en russo. Podem parlar-nos amb tots els telèfons. Paco Navarro, que és molt modern. Que ve preparat per la nova temporada. Que he col·laborat algun dia amb nosaltres. Fins cosetes. El pel se ha fet un trasplast de tu un dia. Mira, mira, un poquito. Mira. Esto es gracias a mis amigas del nuevo look de Plasencia. La semana pasada estuve allí, haciendo cursos de maquillaje. Y me dijeron, mira, ven aquí, que te vamos a cambiar el look. Y yo encantado, como siempre. Sí, sí. Y la bandereta ahí, a la selleta también. La bandereta es que donan en honor a los catalanes. Porque, vamos, que te la manila que teníamos ahí para... No volven parlar de política, pero... No, 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 no. Ay, Dios mola a dormir. No, pero me calís más sangre, tío. Orlando, que viene guapísimo de Brasil. Sí, amor, ahora pedí peso, pedí peso, porque estaba comiendo mucho en Brasil. Mira, mira, en 10 días que yo estaba allá, pues fueron 8 kilos. Mira, bajé 5, ¿eh? 100 y medio. Bueno, yo he bajado 8 y después de... Y voy a seguir bajando. Muy bien. Bueno, y un veranito bonito, cosas y cosas, pero bueno, hemos sobrevivido un verano más. Ha sido un verano muy intenso, con muchísimas cosas buenas y también han pasado cosas malas, pero... Pero vamos, han pasado muchas cosas malas también, pero bueno. Bueno, pero eso no... Siguiendo para atrás, yo pienso que la vida hay que mirar para adelante. Yo creo que en esta vida somos todos seres que venimos y nos tenemos que ir. Y de aquí un beso muy grande a Soraya, que nos estará viendo el programa, la pobrecita que... Bueno, ¿puedo hacer una cosa? Yo tengo ahí, en mi casa en Brasil, mi madre, son 5 horas, 5 de la tarde, mi madre ha hecho una comida, un pica-pica por la tarde. Están sintonizados en directo desde aquí. Mamá, un besito a todos vosotros que están en casa. Claro que sí, un besito. Un besito. Un besito. Papá. Bueno, y tenemos aquí, ¿ves? Un besito a la chica Caramelo, que viene en plan de artista este año. Sí, hoy total, total. Artista total. Un besito a todos mis fans, seguidores y admiradores. Ahora vamos, desde nuevo. Hoy hemos venido, hoy he traído dos canciones de mi nuevo LP, que ya lo tengo, son 69 canciones completas. Ay, 69. Sí. Ay, me encanta. Sí. He hecho un LP porno, es que como es tan grande, es que como es tan grande, es que es cabezudo, como me gusta a mí. Bueno, pues con esta novedad, que hemos tenido mucho trabajo el verano, mucho, mucho trabajo, gracias a Dios. Y, pues mira, hemos estado en Marinador, como todo, esta es la cuarta temporada que hemos estado. Y luego, pues aparte de eso, como siempre con todas las agencias, con gracias a todos vosotros también, por haber colaborado y llamado a vuestras fiestas, cumpleaños, despedidas y todo eso. Y luego, pues eso, que esta tarde, esta noche de fiesta, quiero homenajear a mi amigo Juan Miguel por la vuelta y el retorno, y hacía falta. Y también quiero agradecer a la vida que, gracias a Dios, nos coge y nos da, una vez más, la oportunidad de estar juntos. Porque yo ahora, cada día que pasa, agradezco las cosas buenas de la vida, porque después de tantas cosas que nos pasan, lo bueno hay que agradecer. Y también agradecer que estés de nuevo aquí, Lucy, que me encanta verte aquí. Muchísimas gracias. Que sí, que sí. Bueno, pues después de los nuestros amigos, Juan Miguel y convidados, tenemos los nuestros colaboradores, que son los que dan un poco de caña la su opinión, que es muy loable. A veces no tan, pero bien, vamos a presentarnos. Rosa Mari, bona nit. Hola, bona nit a todos. Qué ganas teníamos de ver vosotros. Yo también tenía ganas de ver vosotros. Y la gente no que lo digo, porque todos han parado. Juan, Juan, que desde así este programa te quito para toda a esa gente que me ha parado. Muy bien. Y muy contenta, porque está Juan Miguel y está la Marilyn. Ah, sí, sí. Se reina. Bu, bu, pi, tú. Continuará. Y no res, que os espero que estigueu ahí hasta que se acabe el programa. Ah, sí, sí. Mayra, buena noche. Pues buena noche, buena noche a todos. Estoy súper contenta de volver a comenzar, porque la gente, ¿qué hace? ¿Qué pasa cuando comenceu? Yo digo que ya, que ya, que ya, pero es que Juanmi, después del programa del Gran Hermano Duo, no para, acaba así, acaba ya. Juanmi, Juanmi, ¿cuándo es Juanmi? Pues las comenceces Juanmi. ¿Cómo queremos las comenceces Juanmi? Nada, o está Juanmi o no. Y, hombre, tú eres el alma, firmeo. Ahí estamos, ahí estamos. Hombre, hombre, ¿cómo no vas a comenzar, sense tú? Es lo que tocaba. Nos vamos a ver a todos. Así es que... Buenas tardes a todos. Eso que vos quedé hasta el final, pero hoy va a ser un programa estupendo. Y un saludo a Edgar y a José. Y al meu filho Eduardo, claro. Y a la veina del King, por si se lo olvidan. Y a todos los veines que hemos estado viendo. ¡Hola! ¡Merche! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¡Ah, está cayendo muy depresado! Sí, muy bien. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con ganas de arrancar el programa, con ganas de contar? Sí, ya estaba esperando, eh? Ya estábais enteraditas. todos nos preguntaban muy contenta de estar aquí y de veros a todos, que todos estáis muy bien, saludo a toda Villarreal y especialmente a la Peña Latraca y quería deciros nos vemos pronto y ya verás cómo lo vamos a pasar muy bien me suelto algo de Latraca a mí mira, mira el que le han hecho es de Latraca el electricista este claro el amigo del meu fill y en Castelló también no sé pero que sí que Atraca son muy agradables saben divertirse muy bien y estamos muy contentos ¿cómo? nos vemos en las fiestas aquí en Villarreal Castellón no en en Burriana tampoco en Almazora alquería no más lejos cerca de Barcelona que queda la frontera pero a modo ¿te has visto? ¿te has visto? Mildo estoy en el mapa un poco lejos que sí que sí que sí allí nos encontramos Barcelona fiesta plena pero ¿por qué más? no tan lejos en Peñíscola en Peñíscola nos vemos todos pero está muy cerca ahora hemos ampliado la franja de cobertura sí 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 pero mucha gente tiene que centralizarlo porque no no lo cogen yo no lo puedo coger muy mal malísimo hombre mira tú pones por ejemplo la gente que está nos viendo de Valencia que he puesto ahora en todo de Facebook es tv4.com y sale directamente tv4.com y les veo en todo el mundo mira pareado en mi madre te estás viendo nosotros desde Brasil desde Brasil desde Brasil un beset para todos no, en mi casa tampoco tiene que problema bueno, en Alemania también lo ven no directo pero también lo ven es fácil pero yo en Castellón no lo veo y eso que ha venido pues que hay que ir a sintonizar se acaba de cambiar de casa y hay otra zona de distinta que tenía antes entonces hasta que uno lo sintonice en el sitio donde esté pues es muy difícil claro, claro no lo agarra bien lo pone tv4 pero pone no hay señal hoy pues no ya está claro Fernando que vaya a tu casa que te lo ponga pero tira esa tv que no es buena hay que comprar otra no, que esa nueva la acabamos de comprar espabila dime dice dice a Fernando que venga a mi casa oye, perdona mi casa ha venido a arreglármelo tu casa es tu casa que no es que yo soy así de chula vaya a tu casa eso ya está embrutándose y eso ha pasado yo, yo, yo Paco Navarro estilista maquillador de primera división eh pero no es que obliga yo solo es que es veridad primer conforme me ha dicho que estoy feliz y contenta ella lo sabe muy bien y Juan Miguel él dijo el Paco se ha apodado muy moreno ¿eh? ¿as 10? ¿quién? sí, hombre, mirad qué marido guapo se ha apodado ahí está mirad en la tele se ha apodado guapísimo pero es que acaba de vindre de Sevilla acaba de arribar de Sevilla aposta para el programa y claro volvemos a ver qué es lo que hace de Sevilla qué proyectos nian que yo sé que nian historias que te que contar y les volvemos a ver sí pues nada acabo de acabo de aterrizar esta tarde de Sevilla estoy desde el domingo por la noche allí y hemos estado con unos cursos de maquillaje para profesionales para intentar pues bueno todas estas técnicas que habéis visto durante estos meses en el programa cuando he venido intentar enseñarlas a cuanta más gente mejor para que aprendan a hacer este tipo de cosas que es lo que siempre digo que es decir que el maquillaje nos sirva para rejuvenecer el aspecto y para mejorar la calidad de la piel si por maquillarme tengo peor piel y parezco más viejo virgencita que me quede como estoy con mis 18 recién cumplidos totalmente totalmente la debes de veridad pero ¿ni alguna tendencia para esta tardor? a la hora de colores a la hora de sí la tendencia para este otoño-invierno según los últimos desfiles el año pasado para la moda otoño-invierno del 2020 tanto Dior en Nueva York en Milán en París el contouring desaparece un poco ya no se marcan tanto las facciones se busca una piel mucho más desnuda una piel mucho más limpia esto no quiere decir que no lleve maquillaje quiere decir que no vamos a transformar tanto los volúmenes y vamos a meter mucha jugosidad a la piel esa piel que tú llevas esa piel que yo llevo venga la luz parece que me he tragado tres luciernas no, 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 perdona pero esto es muy tendencia ahora es tendencia eso claro la tendencia es luz en la piel que a ver que no grasa claro brillante sudor no aquello de la grasa chorreando que te pones al sol te echas unas patatas y se fríen en la cara pero ahora nos dirás el secret que has hecho tiene esa cara tan lluvia porque se destaca de todo pero es que él y se veu el brillo pero se veu un brillo mate no de sudor o sea que lo que se ve es una piel sudor no porque estaba parlando ahí de sudor de tal le dio que se veu el brillo pero se veu una piel jugosa luminosa ¿por qué? porque refleja la luz y engaña el ojo de quien me mira no se me ven manchas no se me ven arrugas no se me ve nada de hecho de hecho en Italia al maquillaje le llaman el trucato el truco el trucato me dicen te vas a trucar es el maquillaje es por eso el maquillaje totalmente es el trucaje o sea que me encanta mientras se note y engañemos me voy a esperar para mi André y nos rea más cosas tarde eso digo yo Juan Miguel tú no te fijas uy Paco ahora la segunda parte está ocupado está un poquito ocupado está un poquito ocupado estábamos con la transformación de Lucy Traver con Marilyn Monroe esa fusión fantástica que en cuanto le he visto el pelo he dicho eres Marilyn total 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 ay que felicidades más grande mucha purpurina también para esta temporada eso no va a decirte porque yo soy muy de brillo junto con los brillos mucha purpurina en labio en ojos que la gente no tenga por de probar a mí me encanta a mí me encanta la purpurina el brillo y que no se nota ¿has visto los disperosos? esos párpagos con esa purpurina en tono rosa que destaca tu ojo verde claro esos labios rojos intensificados con el brillo de la purpurina roja en el labio da un toque pues da luz al otoño que siempre es mucho más apagado que el verano vamos a alargar un poco el verano ¿la bandera es fija o es tiempo? la bandera casi que me la voy a tatuar ni a tramparilla con una raya no te arrepentirás no te arrepentirás ay todos los tatuajes luego no la hagas no la hagas no la hagas no la hagas no porque renuncies esta semana esta semanita luego te cae la ceja y te no 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 la bandera porque señores y señoras todo cae todo cae todo cae por la gente cae loca la bandera la bandera hoy ha sido principalmente por todo lo que está ocurriendo con Cataluña yo sé que tú vas a hacer para eso pero con niñas tantas gente que está más pena que pagar pues me va a decir que sea de Quitipón pero si pasa por la trinchera de vices si lo llevas es de Quitipón es de Quitipón el mío también es de Quitipón que yo también he venido con de Quitipón pero me parecía me parecía bonito reivindicar que soy español y que Cataluña es España y aparte que somos todos españoles que queremos que lo respeten y que nos respeten a todos que la gente lo puede hacer yo tengo yo tengo un punto de vista y a lo mejor a lo mejor no tiene nada que ver con la con la política o sea esto es un punto de vista desde el punto de vista travesti espero quiero que la gente piense y analice como lo veo yo atención una mujer transexual es mujer aquí ok hasta ahí todos estamos de acuerdo correcto biológicamente no ha nacido mujer vale hasta ahí estamos de acuerdo pero como lo que como digamoslo así el ser mujer yo siempre todo tirando mi terreno el ser mujer está aquí tú dices señores señoras soy mujer perfecto te damos el DNI de mujer eres mujer ahora mi punto de vista atención siempre serás mujer transexual que aunque la gente diga ay la etiqueta está ahí obviamente la gente para mí me trata como mujer pero no dejo de ser mujer transexual ¿por qué? porque nací siendo varón y hice una transición pero eso no me quita los derechos atención traspapolando 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 se dice traspapolando a los catalanes el catalán nació español se siente catalán el catalán está aquí y aquí pero porque sea catalán nunca dejará de ser español porque Cataluña es España y la queremos como es y aunque digan lo que digan seguirán siendo catalanes y españoles es mi punto de vista muy travesti bueno pero está muy bien pero pero es una buena reflexión más grave es una buena reflexión el problema más grave es que la gente que está montando todos los follones allí dentro son gente que ha emigrado y están allí o sea que no son ni siquiera los mismos de allí los que estamos todos los niños ¿Quién es de ahí? nadie claro hay la historia de nadie de ahí porque ha habido tres reinos catalán no existía Aragón Valencia que venga que venga un brasileño a explicaros a los catalanes las cosas no explica nada yo empecé mi vida empecé en España en Barcelona en Barcelona en 1988 empecé ahí era una ciudad maravillosa hace tres meses me fui me sentí ofendido por el amor que yo sentía por Barcelona ya lo he perdido ¿Cómo puede ser que un país que ahora que estamos otra vez recuperando de la crisis de 2008 hasta ahora que estamos otra vez volviendo y me hacen eso mira de fuera yo que fui a Brasil ahora las preguntas es absurda porque la información que ellos tienen fuera es que nosotros estamos masacrando ellos ¿sabes? Es muy feo fuera de España como la gente ve lo que está pasando aquí dentro es una vergüenza es una vergüenza y ahora no entiendo después de lo que está pasando ni el ejército ni los políticos nada dice nada y ¿qué pasa? ¿qué estoy esperando? yo te lo digo que no vamos a hablar más de política no, por favor es lo mejor es lo que está hablando de política porque es todo lo que se ha tocado todos los días pero que estamos hemos empezado y nos lo cuento y se acabó ya sería para un día y otro y otro aparte que no tiene es una pescadilla porque esto es como hablar el ateo el ateo como es religioso el uno siempre te da la razón te doy toda la razón pero se la doy a él porque yo soy como él nosotros que no somos de aquí digamos nos duele que hagan esas cosas nos duele por eso le comprendo yo Orlando a mí me duele lo que yo recibo del país digamos de mi país y yo vivo aquí muy a gusto en España y me siento como española y a mí me duele lo que está pasando y no quiero hablar no queremos dolores si le digo que le comprendo no queremos nada de todo eso nosotros queremos escuchar a Caramelo pues vamos voy a cantar una canción porque hoy es una noche especial hoy es tu gran noche tu gran noche y mi gran noche y los demás la canción de mi gran noche dale caña DJ y cuál es mi cámara la enfoca de mi cámara que voy a poner sí sí dale caña nosotros somos los pobres tú mirando para allá y ya está porque tú no se ha vencido a ver si la tenemos preparada si la tenemos preparada enchúfamela enchúfamela dime y por favor un poquito de atención que va a cantar que va a cantar pues mi gran noche mi gran noche para todos venga caña DJ a ver fuck it que va a cantar mi gran noche hoy para mí es un día especial hoy salve por la noche podré vivir lo que el mundo nota cuando el sol ya se esconde podré cantar la dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca qué pasará qué misterio habrá puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoces caminaré abrazado a mi amor por las calles y en rumbo descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando él está cerca qué pasará qué misterio habrá puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoces será esperar la noche de al que ya nunca se olvida podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida olvidaré olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo qué pasará qué misterio habrá puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoces será un día perfecto viviréis lo incorrecto chochos mi gran noche es hoy os odio a todos co수�aban pacterosas que no sabes ever o a todos ch o no ch o o p a tu a tu ¡Gracias! 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 ¡Rabó! 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 ¡Rabó, Rabó! ¡Esto sí que conocí! ¡Es Rafael! ¡Eso digo yo! ¡Rabó, Rafael! ¡No, no, no! ¡Rabó, Rabó! ¡Rabó, Rabó! ¡Rabó, Rabó! ¡Rabó, Rabó! ¡Maira a veces dice... ¡Chinos! ¡Esto qué es esto! ¡Para Barranquilla! ¡Ay, Juan Miguel! ¡Estivente, que has conseguido el micro que volías! ¡Claro, sí! Enhorabona, ¿eh? ¡Y ahora! Es que el último día le iba a decir... ¡Magnola! El último día... Me voy a llamar los minutos de Telecinco, Paco. Esto no puede ser. Y bueno, esta queda genial. De todas maneras, no está de mes. Tú, cuando vayas... ¡Ira para casa! ¡Ira para casa! ¡Sí, sí! ¡Home, es que es verdad! ¡Allí tienen un montón! ¡Imobles! ¡Allí en la parte de edad que no gasten! Recuerda, Lucy, cuando fuimos... Y nosotros fuimos por la parte de atrás a mirar las cillas... ¿Eh? ¿Te acuerdas? Me acuerdo, me acuerdo. Ahí arriba estaba todo lleno. Yo digo... ¡Uy, eso para el programa Juan Miguel! Pues de la parte de atrás de Telecinco había un armario que eran las sillas y todo... Y todos... Y nosotros imaginando... Traer todo para acá... ¡Claro! 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 ¡Hombre se ve que está viniendo a Ginoleone! ¡Está un nudo! 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 ¡Nos dejaron todos! ¡Vieron que un día tuvimos que dejarlo en el coche! ¡Me caguen! ¡Me lo danimos a donar! ¡Me caguen! ¡No volví ni al hotel! ¡Ni al hotel me van a volver! ¡A mí ni a donar! ¡No! ¡A ti no hay que dormir al coche! ¡No! ¡Este aquí dentro no se queda! ¡Ya estás! Tuvo que dormir en el coche. ¡No, no, no coche! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡No sabía un nudo! ¡Muy fuerte! ¡No siento! ¡No quería hablar de esto! ¡No pasa, Ren! ¡Lo que dijo Miguel! ¡Hombre, es verdad! ¡Eh! ¡Por favor! ¡Una casa de imobiles necesiten cambiar el décor a de Juan Miguel! Además, que tienen unos escaparates que se casan de verlo allí, pues lo ponemos aquí... ¡Eso es un escaparate para todos! ¡Claro! Y promocionamos abajo, ponemos un pajón abajo del... ¡Totos! 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 ¡Muy bien! ¡Pues ya sabéis! ¡Mandáis el móvil! ¡Muy bien! ¡Voy cobrarás nés! ¡Están cambiando de trabajo! ¡No! ¡Una asombra bonita! ¡Una asombra bonita! ¡Una asombra bonita! ¡Y concho de lo monaco también! ¡También! ¡Concho de lo monaco también! ¡Hombre! ¡Vamos a Ikea a pedir! ¡Pero demandar que nos sigan! ¡Hombre! ¡Es lo que es igual! ¡Ikea que lo matéis! ¡Pero por lo menos algún que venga! ¡Pero es que... ¡Para hacerle propaganda! ¡Eso te iba a decir! ¡Le hacíamos una buena noticia! ¡Claro! ¡Claro! ¡Mira qué divina! ¡Chopartitos! ¡Y estos todos ahí pegaditas! ¡Plaff! 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 ¡Lamur! ¡Lamur! ¡Lamura! 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 ¿Puso fucsia, pistacho, que se ve ya de lluvia? Sí, sí, pistacho me gusta. Mira, va combinando con el canal. Fucsia, fucsia, fucsia. Fucsia, fucsia. Fucsia, fucsia. Oyes, pues yo me conformo con uno negro y lo pintamos nosotras como queramos. ¡Calla, calla! ¡No! Que venga ya todo hecho. Pero teniendo a Paco que nos da las ideas… ¡No, no! ¡Que nos traigan uno pistacho! ¡No, no! ¡Hala! Traeis o que queráis y nosotros aquí seleccionamos que queremos y que no queremos. El negro es muy elegante. Mucho. Yo si tiene arrugas en el sofá se las quito, las arrugas. ¡También! ¡También! ¿Sabíais que por ahora, por Halloween, se ven que la gente adopta gatos negros? ¿Quién? ¿Y luego los echan? No es verdad, es solo novedad. Eso es un chiste, ¿no? Por eso se ve que en Estados Unidos muchas casas de animalitos… A los gatos negros en Halloween los esconden. ¿Por qué? Porque hay gente que los quiere solo para la tontería. Para… Desde aquí, los animalitos hay que cogerlos para quererlos. Y si no, a ver si pasa como Dinio que es tan gran hermano y la otra le ha denunciado porque quería comerse a su gato. ¿Quién quería? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Está en juicio, eh. Sí, se quería comer el gato de él. ¿Pero quién come gato? ¿Él? ¿Y por qué come gato? Que en Cuba se lo comían. Pensaba que era conejo. No, pero eso… Mira, ese chico está confundido. ¿La noche? ¿La noche lo confunden? No, la noche es el día. Él dijo que ya no lo confundís ninguno, pero yo creo que encara está muy confundido. Está que sí, Juan Miguel. Está que sí, Juan Miguel. Está muy confundido. Juan Miguel, tráeme un día aquí. A ver si… ¿Ya estuvo? Sí, pero bueno, que venga otro día. ¿Está aquí? No, la verdad es que no es el día de hoy, tú pasas tu empaña. ¿Y mío? A mí me encanta. Yo le digo, yo le digo… Yo he hecho una fiesta que hiciera en Valencia. Sí. Ahí los Juan Miguel y todos del Hotel Glam. Terminó él en el club conmigo. Y se fue. Y se fue. Y se fue. Y ahora voy a contar una cosa que no va a escuchar nadie. La amiga de la Caramelo, que es una niña que un trocito de pan… Hoy tengo el audio porque se lo pondría. Y esa noche yo tenía hotel y como lo conozco, no me fijaba un pelo, no me fijaba un pelo. Y yo me voy a dormir a mi casa y tú te quedas listo tal que… Yo tenía la llave del hotel y estaba la chica con su novio en el miniclub. Y yo llego y digo, mira qué bien. No voy a perder la noche del hotel, te la regalo a ti y te vas con tu novio al hotel porque está todo pagado y tienes el servicio todo pagado. El dinio empezó a llamarle por teléfono, empezó a llamar a la policía y la chica no le dio un infarto, casi que se muere. Y por la mañana se tuvo que ir a casa… ¿Para qué va a querer dar policía esto? ¿Eso es el lío? Porque iban a hacerle un registro a la habitación. Y la chica va a agarrar un discurso de muerte y claro, como el novio no me conocía, a ver si te lo han hecho una trampa. Pero casi que se muere la chica. Él está confundido y sigue confundido y seguirá confundido. Porque le entierren a los restos. Sí, ya lo encerraron pero miraron y lo sacaron. No ha podido estar más. Tampoco le aguantaban, ¿no? Por otra manera, porque creía en voodoo y esas cosas. Porque al que no cree, no cree. La chica le dijo que estaba la policía haciendo un registro. Todavía no te lo conté. No. No te lo conté. No te lo conté. No me dio tiempo. La chica que salimos nosotros el día de la cabalgata, la gogo, estaba en el miniclub. Y tenía un novio nuevo. Y yo tenía la habitación otra pagada. Y le diste a ella. Y le diste a ella. Y le di la llave para que fuese de ahí dentro. Pero claro, cuando él vio que no le abría la puerta, pues empecé a llamar de la recesión, que era la policía que estaba haciendo un registro en la habitación. Y el novio, que no me conocía bien nadie, había hecho una trampa aquí. Y aquella chica, pues tengo un nudo ahí, y las chicas llorando. Pero ahí Juan Miguel, claro, llorando. Y al día siguiente. Pobreta. Pobrecita mía. Pobreta mía. Él no respeta nada. Él no respeta nada. Él no respeta nada. Me echa cómo va a traerlo aquí. Después de todo lo que nos ha pasado. Bueno, vamos a cambiar el asunto. Vamos a cambiar el asunto. A ver, yo sé que Paco Navarro ha sacado al mercado una línea de ponernos muy, muy, muy guapas. Por si os queréis informar. La línea de maquillaje. Maquillaje profesional, pensado para conseguir este tipo de piel más jugosa, que aunque sudes, aunque te bañes, aunque te mojes, no se mueve, no se altera. Porque son ceras. No es una emulsión de agua y aceite con pigmento, sino que es cera con pigmento. Por lo tanto, el agua resbala sobre la cera y el maquillaje permanece intacto para las novias, para las madrinas, para todas aquellas lloronas. Lloronas. Ahí voy yo. Ahí voy yo. Pero no solo esto, sino que además lo que consigo con este maquillaje es rejuvenecer el aspecto de una manera bárbara. Todo esto lo presento este fin de semana en Madrid, en el Salón Look de peluquería y estética, junto con mi fabricante de las dos líneas de pincelería que he sacado al mercado también, junto con mi línea, que es una pincelería vegana de pelo sintético, no natural. Y además, los mangos de madera son de árboles certificados caídos y no talados. ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué qué! Un aplauso. Muy bien. Pues ya sabeu dónde tenéis que llevaros y compraros, demanaros. Por internet, él también tiene el Facebook. Y si quieres decir algún correo electrónico o algo. Lemaquillajepro.com 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 Lemaquillaje en francés, con G. Sí. Porque esto no es un maquillaje, esto es el maquillaje. El maquillaje. El maquillaje. No es le maquillaje. El maquillaje. El maquillaje. El maquillaje. El maquillaje. Todo resbala por esta maquillaje. A la piel de Orlando Chinates-Mes Moren, eh. Esto es importante, mi maquillaje. Claro. Sirve tanto para gente blanca, como para gente negra, como para gente mulata, mestiza. ¿Vale? Sirve para todo tipo de pieles. Porque sabéis... No sé si sabéis que él... Rubia, rubia, tampoco. Tampoco. Pero negra tampoco. Pero bueno, a mí da igual. Esta negra. Es negra. Esa es negra. Pues para eso también le pon... ¿Tenimos el maquillaje? Claro. No sé si sabéis que a una piel mulata, a una piel negra, si le ponemos una base de las que usamos nosotros, se convierte en gris. ¿Ah, sí? Se hace cerulia, se hace como mortecina la piel. Entonces hay que iluminarla muchísimo con precorrectores naranjas y amarillos. Mis bases se mezclan entre ellas para conseguir el tono, el subtono, para cualquier tipo de raza y cualquier tipo de piel. Ay, ay, ay. Entonces que de repente quieres ser Naomi Campbell, te convierto en Naomi Campbell. ¿Ole? ¿Sí? ¿Caramelo? Imagínate. ¿Caramelo quiere ser Naomi? Las caramelos migras. Imagínate, ha faltado esos bombones. Sería la bombón. La bombón. Y este fin de semana en Madrid, junto con mi línea y mi línea de pincelería, lo que presento también es mi nueva técnica Rejuvenating Makeup by Paco Navarro, con el cual consigo rejuvenecerte 20 años independientemente de que tengas mil arrugas en la cara. Vamos para allí. Porque las arrugas no es lo que envejece. Hay cinco puntos en el rostro que envejecen mucho más que las arrugas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿y qué haces con una que sale negra pero muy negra? ¿Una negra a teléfono? ¿Negra a pantalón? ¿Qué haces con esa? Iluminarla con precorrectores naranjas y amarillos para iluminar ese negro. Si yo al negro le meto un ocre, le meto un beige, lo convierto en gris. Por lo tanto, si yo le meto amarillo, le meto naranja, lo que consigo es darle como más luminosidad a esa piel negra. Pero Juan Miguel sí que sabe de todo esto porque todo esto nace de la colorimetría en peluquería, de cómo neutralizar los distintos tonos. Parece algo complicado, pero no es muy sencillo. Pero vamos a volver a los cinco puntos. A los cinco puntos. Los cinco puntos. Los cinco puntos. Los cinco puntos. Los cinco puntos G. Los cinco puntos G del rostro, yo los tengo muy, muy delimitados. Por eso os digo que independientemente de que tengamos más o menos arrugas, las arrugas no nos envejecen. Yo no tengo una. Las arrugas nos dan expresión y nos dan experiencia. Y nos dan experiencia. Yo no tengo una. Sí, señor. Sí, señor. Por ahí hay válida. Ahí tengo una. Ahí hay válida. Bueno, estamos bien con ese sofá. Los sesenta y nueve por allá. Los cinco puntos G. Los cinco puntos G. Los cinco puntos G. Pero no. Espera, espera. ¡Lucy! ¡Lucy! Sigue con los puntos. Esto va a coger un tono. Esto va a agarrar un tono. Por favor. Ya va. Por favor. Punto uno. Punto uno. Punto número uno. Para mí, los dos rasgos más importantes del rostro no son ni los ojos ni los labios. Para mí, los dos puntos más importantes del rostro y con los que más vamos a rejuvenecer es la ceja y el pómulo. ¿Por qué? Porque son el marco del ojo. Entonces, si yo consigo colocar ceja y pómulo en el sitio, con máscara de... Iba a decir un poco, pero no. Cuando digo un poco, quiero decir tres botes de máscara de pestañas. Ahora voy a contarlo. Ahora voy a contarlo. Ahora voy a contarlo. No cuentes nada. Ahora voy a contarlo. Ahora voy a contarlo después. Esto lo descubrí realmente con Eva Longoria en 2004 en Los Ángeles. Claro, cuando llega una cosita así pequeña. A maquillarse. Ya. Tú eres de verdad. Pues sí, era de verdad. Entonces, ella me decía, yo siempre salgo con pestaña postiza. Porque tengo el ojo ahuevadito y chiquitín. Entonces, si yo me pongo una pestaña hasta aquí arriba, todo queda escondido detrás de la pestaña. Y es cierto. Da igual que tú tengas el ojo ahuevado, que el ojo hundido, que el párpado caído, que arrugas, que pliegues. Si te pones la pestaña hasta aquí arriba, todo queda escondido detrás. Por lo tanto, lo que más rejuvenece el aspecto es la pestaña. Claro. Es la pestaña. Es la pestaña. Claro. La pestaña y la ceja. Porque van unidas. Mañana pestaña. Todas con pestaña. Ahora te voy a contar una anécdota de mi hermano. Oye, espérate. Pero son cinco puntos. Hemos dicho uno. Sí. Anécdota. 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 Estamos de fiesta en un sitio buenísimo. Y todos te dan en unos morros con si fueran. Y todos estiraban y todos estiraban y todos estiraban. Y me presento. Total, ¿qué? Me presento. Me presento a una que lleva casi una. Mañana viene a mi clínica y te dejaré monísimo. Tú no me voy a dar. Y él, vámonos, a la clínica. Arriba y me senté. Me arreglé cuatro puntos de una cada cosa. Me pongo a 300 euros. Y el mundo dice... Me tienes que mover. Me da tu madre porque aquí lo vuelvo, tío. Me pongo... Sin preguntar. El que no me preguntó. Y pim, pam, pim, pam. Por el fondo. Por el fondo. Por el fondo. ¿Y ahora qué? Y después... No, no, no. No moveré. Ay, madre, madre. Sin preguntarme la para puta. La morro de un plan. ¿Estás seguro? Te lo juro, eh. ¿Y te conoces tú en el espejo? ¿Qué veo, hijo? Me he escuchado. Pero, escoltá. Te va a hacer pagar 400 euros. Te va a apuntar. Sin avisarte. Perdí a tornar. No, pero, escoltá. ¿Te vas a notar algo? Estabas más arrugada acá. ¿Qué te digo? Yo no... No. 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 No, no. La ostras no, si te ha habilitado la boca. Es la ostras así. Hay que cerrarla. ¿Sabes qué importa? El papá y eso te apaga y te vas. Pero tienes que volver, la próxima vez se la ganaste. ¡Sí! Un peli en otro revés. Pero tú la visó, quédate aquí un poquito. Vale. Un toro de la culo. ¿Pero qué era? Yo pensé que me pinchó lo que pasó por él era loco. ¿Y qué sabe? ¿Qué le ha puesto? No sé qué me puso. Me puso una parte de cara de cada lado. Y eso quedaba bien después. Dios mío. Si quedó un lado más alto que el otro. ¿Lo diferente del otro le puso? Claro, claro. ¡Ay, madre! Y dice, ¡Vuelve! ¡No! Ni gratis, ni gratis. No, no gratis. ¿Cuántos años del mes? ¿Te va a decir que la próxima era grandísima? No, no, no. Eso lo dijo. Pero le he dicho. ¿A cuántos meses te pagaré más? Eso. Te hizo un Picasso, un Picasso. Me hizo un Picasso. Pero también, si te va a punchar, te va a cobrar, no te va a hacer respetar que vos tornare, que aquí sigas te vayas. Me va a hacer un trono de la boca. Pero es que te lo he dicho para ver qué parte te gustaba más. Por eso tenía que volver. Si te gustaba una o la otra. Por la otra. Y esa niña como yo también. Porque me se dio cuenta que estaba la cara deformada. No tenía la cara igual. Claro, claro. Y yo dije, bueno, ¿cómo me ha quedado yo? ¿Ahora aquí un contesó? Y que me foten la puncha ahí y me dicen, ¿Mut de campanera? Uy, no, no, no. Pero que tú también has atrevido la llave que vas. Y, hala, feme lo que me digué. Tipi, tipi, tipi. Eso es verdad. Se apuntó un bombardeo. Vente, vente, vente. Tú pensabas que la clica iba a ganarte bocadillo. Ah, pues pero eso vas a dar. Eso ya era un punt. Un punt. Un punt a favor, vale. Va, feme lo que voy. Que podré todo dentro de la vida, otra vez. ¡Ah! ¡Mierda! Nada. Segundo punto. Segundo punto. Ahí la cancioneta preparada de caramelo, que es una otra, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? ¿Eh, Aixina? Pues no ganéme esta primera parte en una cancioneta más de la caramelo. Sí, la tienes preparada ya en riguroso playback. En riguroso playback. Bueno, pero esta canción... Espérate que se me oiga un poquito. A ver, ponme a cámara. Espera. Ah, sí. Esta canción quiero dedicar a toda esa gente luchadora. Esta canción es un himno. Esta canción está dedicada para mi amigo Juan Miguel. Y para toda esa gente que lucha día a día, porque yo sé que la vida no es fácil, es difícil, pero dentro de la dificultad hay muchas alegrías. Entonces siempre, el que se levanta cada día y lucha, resiste. Música maestro. Bueno, pues así tengo a la caramelo en... Resistiré. Y mientras le buscamos los cinco puntos G que nos faltan. Claro. Música maestro. Música maestro. Si,keeping. Mi não tanto maestro. Innovation hideoutOS. No tengo nada. Cuatro hasta luego. Un pincel. Pilotos blambucos. O transporte. O expositor US. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ergida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punto que se dobla, pero siempre sigue bien. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia. Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca el enemigo. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga a cruz. Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me falta el sol. Resistiré. 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 Salvemos adelante. Salvemos adelante. Salvemos adelante. Siento que me muero si no estás conmigo. Me siento triste, me siento perdido. Soy como un alma sin dirección. Vamos adelante. Salvemos adelante. Salvemos adelante.